Hoy me olvidaré de tu amor, no puedo perdonar tu traición Yo te di mi vida y mi amor, te entregué toda mi alma Te di mi corazón y creí en tus palabras Y ahora vuelves con él Que masoquista mujer Por el cuanto sufrió Y en el piso estuvo llorando su adiós Vine yo y la levanté Le di mi amor y querer Entonces ella volvió a nacer La relación no andaba mal Pero quien iba a pensar que con ese hombre iba a regresar Yo te di mi vida y mi amor, te entregué toda mi alma Te di mi corazón y creí en tus palabras Y ahora vuelves con él Que masoquista mujer Por el cuanto sufrió Y en el piso estuvo llorando su adiós Y a muchos quiero explicarles Que el amor no dura por siempre Que el amor no dura por siempre Que el amor no dura por siempre No dura por siempre No dura por siempre